Hola y vamos a ver cómo activar modo ahorro de batería en Redmi 10 Para encontrar modo ahorro de batería tenemos que entrar en ajustes, luego en batería Y bueno, aquí os quiero mostrar dos modos de ahorrar batería Como podéis ver ahora tenemos 60% de batería, pues no es mucho y necesitamos ahorrar batería El modo básico es entrar en modo ahorro de batería, otra vez modo ahorro de batería, lo pulsamos Vamos a volver y bueno, se ha cambiado un poquito el tiempo de uso de batería Podemos volver, no se ha cambiado nada más, podemos entrar en cualquiera de las aplicaciones Las que usan el internet también Bueno, no ha pasado nada a pesar de algunos cambios pequeños dentro del sistema Pero existe también otro modo de ahorrar batería Volvemos a batería A, modo ahorro de batería, lo desactivamos, volvemos Aquí veis todas las informaciones y modo super ahorro de batería Lo vamos a activar Porque ahora tenemos casi 4 horas de la vida de nuestra batería y podemos cambiarlo en 6 horas Lo activamos Y lo que tenéis que saber es que cuando activamos ese modo super ahorro de batería Significa que lo único que podemos hacer con ese teléfono son las funciones básicas Es decir, llamar a alguien, enviar un mensaje, entrar en el reloj para poner alarma Y es todo, no podemos hacer nada más No podemos entrar en menú ni en otras pantallas, no funciona nada más Pues si alguien necesita ese super ahorro de batería Pues teniendo 16% de batería podemos usar el teléfono durante 6 horas Es muchísimo Para salir de ese modo tenemos que pulsar a ese icono Salir del modo super ahorro Y todo vuelve sin problemas Es todo, muchas gracias por ver nuestro tutorial ¡Gracias!